A continuación, Bob Esponja en Nick Tunes El Crustáceo Cascarudo Bob ¿Y esa cangreburger que tienes ahí? ¿Qué cangreburger, calamerdo? Esta Aquí está toda la carne La mayonesa Y la salsa Oh, calamerdo Aquí están los panes Espero que nunca en griego nos encuentre Y si mañana me está contando su dinero Pero acércate más, Bob Vamos a hacer una fórmula secreta Oh, calamerdo No, no, no No ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!